¡Epa! Algo he tocado yo. Ah, no, es aquí, es aquí, es aquí. Barca tú. Barca... No, tú no. He sido yo aquí. Ah, vale. Que hace un ratito he enredado con el micrófono de María Solar, la concejala de Euskal Herria Bildu en Baracaldo. Y claro, pensé que se lo había dejado apagado. Cierras el micrófono. ¿Cómo eres amigo de la alcaldesa? No será verdad. No será... Efectivamente, no será verdad. No será verdad que yo diga eso. Ah, no, no, los oyentes. No, tú no. Los oyentes. Que nunca la metes caña, joder. Seis años haciendo un estudio para aparcar. Ahora entramos en materia. Sí. Y es una lanza que rompo en favor de los cientos de oyentes que tiene esta radio, de gente que va el movimiento en coches, furgonetas, empresarios, pequeños negocios, comercios. Y es que no es un problema menor, ¿eh? Es verdad que hay un problema... Que no, que es un problema muy serio para la cuarta ciudad de Euskadi. En ese sentido, sí. Que se las ven y se las desean los que vienen a repartir a pequeños comercios a la hora de aparcar una furgoneta un rato. A ver, que no me refiero yo que dejen aparcada la furgoneta todo el puñetero día. Sí. Pero ponen un reloj, como hacen en Bilbao, en unas ciudades que alardeamos de los coleguitas de otros lados y lo nuestro... Bueno, ahora... Sí, a ver, desde el punto de vista de reorganización de ciudad habría que dar una vuelta un poco a todos los sentidos, viendo cuáles son las necesidades. Bueno, te presento ya, ¿no? Presúntame, venga, que yo sueno otro material seguido. No, ya te veo, ya te veo. Iba a poner un trocito de la canción de este grupo, de Entol Sarmiento, que es como se llaman, para saludar a María. María Egunon, ¿eh? Egunon. Bienvenida, ¿qué tal estás? Es que te casco, muy bien. Me gusta mucho la canción que me has puesto. Esta es una... Buah. Significa mucho para mucha gente, porque es una canción... Tiene un mensaje muy profundo. ...de disfrutar de los pequeños detalles. Sí. Va, tomar un café con alguien que te llena. Sí. Eres capaz de robar tiempo al tiempo. Contigo la vida se vive mejor, ¿eh? Luego te la pongo. Cuando regale las entradas de la Teleti. Perfecto. Ahora en un par de minutos. Te la doy con Terita. Oye, María Solárez, concejala de Euskal Herria Bildu, decíamos en el Ayuntamiento de Baracaldo, normalmente conoció como la oposición, no sé por qué, se le llama oposición, porque no siempre se está de forma opuesta a lo que se puede hacer por mejorar el pueblo. Pero, nunca te lo he preguntado, María. Pero son cosas que yo las palpo aquí en la radio, porque la gente te habla, gente que viene con la furgona, con el coche, y te dice, oye, ¿es serio, monedero? Lleva seis años reclamando a la alcaldesa, que no soy quien, ¿eh? No soy quien, porque no tengo coche, ni comercio, ni negocio, ni familia que tenga negocio en el pueblo de Baracaldo. Pero yo me veo cantidad de mensajeros, transporte, y dicen, macho, a ver si ponéis un carga y descarga por la tarde, aunque sea en zonas céntricas. Ay, es que no se puede, porque hay que reorganizar, porque... Chava, ¿qué me estás contando? Bueno, pero si hay que reorganizar, habrá que ponerse las pilas para dar respuesta a las necesidades de la población, ¿no? Es así, el pequeño comercio es algo que tenemos que impulsar, y no podemos impulsar el pequeño comercio si no hacemos caso a sus demandas. Es decir, los grandes centros comerciales de fuera de Baracaldo tienen unos grandes parkings para poder hacer su labor, pero el mismo derecho tiene el panadero de barrio, que a las seis de la mañana tiene que descargar, ¿no? Entonces, si la demanda de los comerciantes de Baracaldo, o tantos teleros también, es ampliar las zonas de carga y descarga, pues habrá que hacer un estudio para cómo hacerlo. Yo recuerdo que en la anterior legislatura planteábamos la tarjeta OTA también para comerciantes y para hosteleros, que era una medida que recogíamos un poco de sus demandas, que todavía sigue sin hacerse. Hemos planteado para potenciar el comercio local un montón de propuestas, por ejemplo, alquilar los mercados municipales para que dentro tengan opción de poner nuevos negocios, gente que quiera emprender en ese sentido. Hemos propuesto ideas para apoyar al comercio histórico. En fondos europeos propusimos ayuda también al pequeño comercio, que está súper ahogado por las políticas de estos partidos que no hacen más que generar a los grandes centros comerciales. Entonces, sí que es verdad que una cosa es que en la boca digamos que todos apoyamos al pequeño comercio, pero si los que tienen la opción de gobernar, que no somos la oposición, que esa es la diferencia que hacíamos de por qué somos oposición, porque nosotros no tenemos opción a gobernar en nuestro municipio, pues si no lo hacen, pues se quedan en un mensaje vacío. ¿Y cómo podéis ayudarles desde Bildu? Imagínate, te está oyendo ahora Arantxa, que tiene una tienda de flores en tal sitio. Nerea, que tiene no sé qué. ¿Cómo les podéis ayudar desde Bildu? Pues desde luego primero conociendo nuestro proyecto político para este municipio y para esta comarca, entender cuáles son nuestros objetivos para mejorar la vida de las personas y desde luego, si está de acuerdo con nuestras propuestas, darnos el voto para que nosotros podamos desarrollar estos proyectos llegando a la gobernanza de los municipios a los que nos presentamos. Porque H Bildu es la primera fuerza municipalista en toda Euskal Herria. Y lo que es cierto es que cada vez que H Bildu gobierna, la vida de la gente mejora. Y eso es así. Te iba a decir, claro, y vosotros desde la oposición, si proponéis algo al equipo de gobierno, al PNV y al PSOE, ¿os lo tiene en cuenta o os lo rechaza de forma sistemática? Aunque sea bueno para el pueblo. Pregunto. A ver, generalmente lo rechaza, ¿no? Nosotros nos quejamos de eso, ¿no? Nos quejamos porque efectivamente al final las políticas que se están llevando a cabo desde el equipo de gobierno no están mejorando lo que decía, ¿no? La vida de los baracaldeses y las baracaldesas, que ese es el objetivo final que tenemos las personas que representamos en los partidos políticos de la ciudadanía, ¿no? Y nos preocupa que no se nos haga caso, pero nos preocupa sobre todo que no se nos haga caso a las alternativas que planteamos, que sí que creemos que son buenas para el pueblo, ¿no? Antes te he dicho con el tema del comercio, que hubo una hace poquito, los fondos europeos llegaban a los ayuntamientos porque estábamos en crisis y las instituciones superiores entienden que hay que dotar de recursos económicos para ayudar a los municipios a salir de la crisis. Ahí nosotros presentábamos un montón de alternativas, no solo la del comercio de cercanía, hablábamos de ayudas a los colegios para brechar la brecha digital, hablábamos de regeneración social de barrios como Burcheña. Todas esas propuestas que nosotros trabajábamos y hacíamos el equipo de gobierno para que las tuviese en cuenta y que él como gobierno las haga, se quedaron en el cajón de alcaldía. Sin embargo, ellos y ellas, a bombo y a platillo, pues dijeron, por ejemplo, que habían anunciado potenciar el turismo baracaldo, un montón de proyectos que a día de hoy están denegados por la Unión Europea porque no cumplían los requisitos para esas ayudas, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿nos quejamos? Sí, nos quejamos, pero bueno, no dejamos de proponer más alternativas, ¿no? El mes pasado, precisamente, en el Pleno volvíamos a llevar este debate. Es decir, vale, no nos habéis hecho caso a todas las propuestas que hacíamos de fondos europeos, pero están llegando otros muchos fondos. Fondos COVID, fondos de Udalcucha, y claro, como todo ese dinero que llega a Baracaldo no está dentro del presupuesto municipal, los partidos de la oposición no tenemos herramientas para decidir qué hacer y qué no hacer. Entonces, lo que planteamos es, queremos mejorar Baracaldo y tenemos muchas ideas para mejorar Baracaldo. ¿Por qué no se plantean foros de debate, marcos de participación, donde podamos apostar? Porque con ese dinero, Monedero, lo que se está haciendo es decidir qué futuro tiene Baracaldo. Y mis hijos y mis hijas, y mi hijo y mi hija, también tienen derecho a participar de ese futuro. Y con este tipo de gobernanza, poco democrática en ese sentido... Entre los dos partidos que llevan el gobierno en Baracaldo, el PNV y el PSOE, más el PNV. Deciden, bueno, es un equipo de gobierno. Yo no sé en esta parte del matrimonio quién tiene... Cada uno qué responsabilidad o qué papel juega. Eso es, desde luego los dos partidos y las dos siglas tienen la responsabilidad de gobernanza en este municipio. Y con ese dinero que llega... Y el resto, que también somos personas que estamos representando a proyectos de la ciudadanía, no se nos permite participar. Y estamos hablando del futuro de Baracaldo, no del futuro del PNV y el PSOE. Estamos hablando del futuro de Baracaldo. Eso sería bueno el dejar a un lado, lo de las siglas políticas, dejarlas a un lado porque no gobiernan con el dinero de ellos. Es el de todo el pueblo. Claro, pero eso es un poco el concepto de democracia que se entiende. Y os pueden entender que el concepto de democracia es votar una vez cada cuatro años. Y con eso ya vale. Y nosotros entendemos que una gestión democrática exige decisiones compartidas o por lo menos debatidas con los representantes que estamos ahí. Déjame preguntarte una cosa, María. Conteja la de Euskal Herria Bildung, Baracaldo. Vamos a ver, ahora que hablas del dinero. El dinero que llega al ayuntamiento es el de todos los baracaldeses, sean del PNV, del PSOE, de Bildu, de Izquierda Unida, de Podemos, de todos. Eso es. Porque llega a través de los impuestos y a través de las ayudas a nivel estatal, a nivel europeo. Eso es, por eso es dinero público. Cuéntame, y que yo lo entienda, ¿eh? Pues si yo lo entiendo creo que lo va a entender el resto de los oyentes. Cuéntame que yo entienda eso que habéis denunciado o puesto en los medios de comunicación de que el ayuntamiento se está gastando una serie de... una partida de dinero en pagos irregulares, según dice por ahí el interventor, ¿de qué va esa historia? Vale. Pero que yo lo entienda, ¿eh, María? Vale. Me estás hablando de una noticia, quiero entender que salió hace poquito. En el correo yo creo que la leí el... ¿Hoy qué es? Jueves, viernes, sábado. Hoy es jueves. Hoy es viernes, hoy es viernes. Muy bien, bien estamos. Hoy es viernes. El martes... A ver, voy a recapitular el comentario que te he hecho. Comentario-pregunta. Yo creo que fue el martes o el miércoles en el Correo Español del Pueblo Vasco salía una noticia en la cual parece ser alguna que otra irregularidad en pagos del ayuntamiento, según comentaba el interventor. Sí, eso. Esto refiere a una noticia que salió en prensa que lo que hablaba es que se habían pagado 300.000 euros, no recuerdo mal, en contratos irregulares a bufets de abogados. ¿Vale? Estamos hablando, eso es, de contratos menores. Los contratos menores son unos contratos que se fraccionan económicamente para que la cantidad del contrato no supere los 15.000 euros. Si no supera los 15.000 euros, no tienes por qué... No es obligatorio presentarlo a un concurso público de contrato. ¿Vale? Es decir, son adjudicados a lo que nosotros llamamos adedo. ¿Vale? Y en este sentido, para que la gente entienda un poco lo que es la concepción, en este sentido, la noticia lo que decía es que se adjudican además a empresas con altos cargos vinculados al Partido Nacionalista y que además esas contrataciones son para desempeñar una función en la que el ayuntamiento ya tiene contratados servicios jurídicos. Eso es un poco la noticia, ¿no? Lo que se publicaba. Y bueno, no nos sorprende esa noticia, ¿no? No nos sorprende esa... ¿Pero en gastos de qué? En gastos de servicios jurídicos. En gastos de servicios jurídicos. Se contrata el ayuntamiento... Sí, sí, pero por algún motivo, por alguna denuncia, por algo que hay que reclamar... Ahí está la respuesta que pueda dar el equipo de gobierno y que tendrá que dar para justificar por qué se invierte ese dinero en unos recursos que supuestamente el ayuntamiento ya tiene dado, ¿no? Pero yo creo que lo preocupante no es este el caso, porque esto salió esta semana, pero es que hace un mes se hicieron también públicos informes jurídicos por parte de este ayuntamiento que cuestionaba la legalidad de una operación urbanística de 3,8 millones de euros. ¿Cuánto? 300.000 euros es dinero, pero 3,8 millones de euros hace un par de meses, otro informe jurídico que ponía encima de la mesa el interventor diciendo que habría que valorar la legalidad. Hace unos meses, perdona, porque creo que es importante decir esto, ya decíamos aquí que estábamos aprobando un presupuesto municipal mal calculado que tiene que ser modificado mes a mes a través de créditos adicionales, también a veces con informes contrarios. Es súper habitual y eso cualquier... Estás hablando de mucho dinero. Claro, cualquier persona que trabaje en Movimiento Asociativo sabe que todas las subvenciones en este ayuntamiento se dan sin que entren a concurso, es decir, un poco también a dedo. Ahora mismo tenemos una investigación abierta por 25 contratos en dos meses por valor de 145.000 euros por parte de Baracaldo Quirolac. Entonces, ¿qué es lo que nosotras decimos? Pues no sabemos si estas operaciones están dentro o no de la legalidad, pero que desde luego suponen dudas y que la... Perdona, María, que es para que lo entienda yo. Cuando el interventor de un ayuntamiento da el aviso o la voz de alarma, oye, que esto no es así o que esto puede llevar a problemas serios al ayuntamiento, ¿no se le hace caso? ¿No se para en la historia? ¿O...? Claro, ¿cómo se resuelven estas desavenencias? Hay un hecho y el interventor hace un informe que es contrario al hecho. La resolución se hace en el Pleno. ¿Qué ocurre en el Pleno? Que con la mayoría absoluta que tiene el PNV y el PSE dan carpetazo a ese aviso y de alguna manera se continúa con estas prácticas que nosotros definiríamos, no sé si legales o no, porque no tengo ese conocimiento, pero sí que desde luego que malas prácticas, ¿no? En términos económicos, porque si hablamos de las prácticas en términos sociales o de la gestión que hace este ayuntamiento en términos sociales, pues no acabamos, ¿no? Yo cuando les oigo hablar, hablan de que el tema social en Baracaldo está muy bien tratado, muy bien apoyado, muy económicamente y tal. Sin embargo, sí es verdad que todas las semanas veo por ahí a amigos y amigas protestando en las puertas del ayuntamiento por cuestiones sociales. Claro, al final las protestas de las subcontratas... Berriochoa, por ejemplo. Sí, bueno, Berriochoa, que es una asociación que en su objetivo está la reivindicación de temas sociales. Sociales, da igual, ahí no hay distinción de hombres, mujeres, partidos o no. Eso es, no solo ellos están enfrente de la institución demandando mejoras. Las propias subcontratas del ayuntamiento, también mes tras mes, están enfrente del ayuntamiento diciendo que tienen que mejorar sus condiciones laborales. La propia plantilla del ayuntamiento, con todos los sindicatos a uno, ahora mismo están en procesos judiciales porque el ayuntamiento, que es su casa, los que tienen que mandar, no están cumpliendo con sus condiciones laborales. Hay un montón de proyectos que nos llegan a nuestras oficinas de asociaciones que creen que pueden hacer cosas por Baracaldo que nos dicen que no van adelante porque el ayuntamiento les dice que no hay dinero suficiente. Y en los últimos dos meses, y esto es súper grave, dos personas han muerto en la calle en Baracaldo. Una en la plaza Velázquez y la otra parece ser que dormían en un contenedor en Baracaldo. Entonces, el decir que la gestión social en este ayuntamiento es maravillosa teniendo estos ejemplos... No te me vayas de ahí. No, no te me vayas de ahí, María. De eso de lo del contenedor, es que me acuerdo... Voy a contar primero una cosita que acaba de pasar y ahora vuelvo. Apúntalo del contenedor, ¿vale? Apunto. Que me dio pena. Además le voy a Coro Mendieta a hablar de una persona, el cuerpo sin vida de un chaval que había aparecido en un vertedero. Yo me acuerdo de otro amigo de Castro que le andan buscando y luego pregunté, digo, oye, ese tema ya no se ha vuelto a tratar y tal, a tocar. Me dice, jo, pues parece ser que es un chico inmigrante que salía del hospital y que al final el cuerpo sin vida ha aparecido en el vertedero este municipal. Digo, pero como un chaval. O sea, lo que sea, es un hecho muy triste y muy grave. Estamos hablando de la vida de una persona. Voy a contar una cosita que pasó en Baracaldo ahora mismo para los conductores, vecinos y vecinas de cruces porque esto ha sido ahora mismo. La policía local de Baracaldo ha procedido a cortar la calle a la altura del número 5 de la calle Valejo. Valejo es según subimos de Luchana para arriba. Según subimos la cuesta de Luchana, en un lateral estaba el parking que ahora están ahí removiendo y enfrente está la calle Valejo que está la pequeña bolera esa y tal, ¿no? La policía local de Baracaldo ha procedido a cortar la calle a la altura del número 5 de la calle Valejo en cruces ante el riesgo de desprendimiento de la fachada de un edificio que está en obras, según ha informado el área de seguridad ciudadana y la protección civil del ayuntamiento de Baracaldo. Se ha acordonado la zona y se está procediendo a desviar el tráfico de los vehículos que salen del barrio de la Inmaculada, enfrente de la Inmaculada, entonces en la cuesta, cerquita del hospital de cruces. Lo digo por si tenéis que circular por ahí. Ha sido necesario desalojar un bar y la peluquería de los bajos del edificio. No se ha desalojado a los vecinos y vecinas del inmueble puesto que el riesgo a priori se encuentra en el exterior. El concejal de seguridad ciudadana, Ángel Madrazo, se encuentra en el lugar de los hechos y que en este momento, preguntaba hace yo un ratito por él, pues mira, hoy ha aparecido. Preguntaba por él por unos sucesos que por desgracia tuvieron otra vez a Baracaldo en boca de mucha gente como son el tema de las agresiones y mil historias. Oye, lo del contenedor y con ello no te quiero extender mucho el tiempo, María. El contenedor no, que es muy duro encima decir eso. La muerte de una persona que su cadáver aparecía en un vertedero parece ser que ese chaval había estado en Baracaldo o era de Baracaldo o salía del hospital de Cruces porque, lo poco que yo sé, la zona donde se ha encontrado el cuerpo sin vida de este chaval correspondía a la zona donde habían depositado basura de los contenedores del barrio de Cruces o por ahí alrededor. Esa es la información que nosotros también tenemos. Yo creo que la pregunta que hay que hacer es que le puede llevar a un chaval a tener que esconderse, dormir o meterse en un contenedor. ¿Cuánto ha fallado en este sistema para que en Baracaldo o en cualquier municipio tengamos a personas que se encuentren en situación de sinogarismo y no encuentren ninguna alternativa, ni la institución le dé ninguna alternativa para que no ocurran este tipo de cosas. Sí que es verdad que este es un caso como muy mediático y muy fuerte porque al final el cuerpo aparece en un vertedero y pues bueno es un tema como bastante goloso al tema de comunicación pero yo creo que lo importante es todo lo anterior, todo lo que supone cuánto hemos fallado en políticas sociales para que el final de una persona con todos sus derechos y sus deberes acabe en esa situación. Ahora mismo tenemos 70 personas en situación de sinogarismo que este es un hecho pero bueno entonces cuando hablábamos antes en términos de gestión económica en gestión social pues bueno algo nos está haciendo lo suficientemente bien para que estemos en esta situación. Ayer mismo estábamos concentradas por una nueva agresión. Eso te iba a decir ahora María pero algo falla en nuestra sociedad para que todavía las agresiones machistas agresiones sexuales agresiones a mujeres a hombres y tal es el pan nuestro de cada día en un pueblo como el nuestro. Pregunto ¿y por qué? ¿Qué falla? Bueno fallan muchas cosas al final la violencia machista es una violencia sistemática y una violencia que tiene muchas aristas ¿no? Nosotros al final como EH Bildu en Baracaldo lo que podemos atender mucho más allá de la parte de prevención pedagógica ideológica es sobre todo qué medidas a nivel institucional a nivel Baracaldo podemos aplicar para que esto no se suceda ¿no? y el caso el caso es que en Baracaldo la gestión en términos de políticas feministas tampoco funciona ¿no? porque es que y me enfado con este tema ¿no? porque ayer leíamos en prensa datos sobre este caso que daba la propia fuentes municipales que decía que no se activó al protocolo de respuesta pública porque la víctima no cogía el teléfono ¿no? según como decía las propias fuentes municipales ¿no? y nosotros nos preguntamos una mujer que ha sufrido una agresión ¿en qué condiciones va a estar para responder el teléfono? y si no se localizan se acaba el recorrido desde el ayuntamiento que como no ha respondido a la llamada claro ¿no? o sea como política como política feminista se debería por lo menos coordinar con la policía local con el juzgado para al final asegurarse que esa mujer se encuentra bien y ofrecerle desde una manera humana ayudas y recursos ¿no? pero no es de recibo decir que como no coge el teléfono el ayuntamiento no hace nada ¿no? es un despropósito te presentas en la casa y investigas y buscas siempre con cuidado y teniendo en cuenta las necesidades de la persona agredida y respetando su voluntad ¿no? pero es un despropósito en términos de prevención en términos de protección a las mujeres en términos de respuesta institucional ¿no? ante la gravedad que supone que una mujer en Baracaldo haya sido agredida ¿no? y es un tema muy grave como decías Monedero que se repite en muchas ocasiones ¿no? y que encima no hay acciones reales para darle la vuelta a esta situación ¿qué gastamos? ¿recursos comunicativos para vender una casa de la mujer en Baracaldo sin mujeres? ¿eso de qué sirve ante estas agresiones? a no ser que sea para tapar la inacción de no tener políticas feministas efectivas ¿no? ¿habéis propuesto vosotros en los plenos algún tipo de ayuda mejora para que las mujeres se sientan más aportaciones a todos los planes de igualdad aportaciones a las agresiones aportaciones económicas de ampliar y de que sea transversal las políticas feministas aportaciones en términos sociales en términos económicos ¿y todo acaba en saco roto? ¿todo acaba en un cajón y no hay respuesta por parte de la alcaldesa en este caso? pregunto estamos hablando de cosas serias que muchas veces se juega la vida de muchas mujeres en ese terreno y mira yo la oigo hablar diciendo que bueno oye que ya el tema de las mujeres lo lleva muy muy en su interior que trabajó con Clara Campamor y que esas cosas claro luego desde el partido oposición desde H. Bildu proponéis cosas que puedan mejorar esa seguridad o una de las demandas históricas que hacemos de H. Bildu en el tema del área de las mujeres es doblar el presupuesto del área municipal que es uno de los más bajos que tiene este ayuntamiento y dicen que no y es muy difícil activar políticas eficaces y eficientes si no tenemos dinero para ello oye me quedan tres minutos antes de la una de la tarde y nuestro ratito me ha gustado que vengas porque me has bajado un poquito estaba todo enfadado yo ahí hablando con María y dice monedero que yo no tengo la culpa de las cosas perdóname María pero no pasa nada no no que me gusta que hables así y que se te entienda porque a la gente hay que hablarle de forma normal que se le entienda es que somos gente normal no pero a eso me refiero que no palabras de estas hay rebuscadas que quedan muy bonitos y tal para el titular del periódico o de la tele pero que el oyente de efectivamente pero vacía que bonito es eso que te voy a regalar como decía un amigo mío me dice menos menos palabrería y más hechos te voy a regalar un ramo de rosas que te cagas enorme gigante y tal y luego te viene uno con una margarita y te dice mira menos palabras y más hechos a eso me refiero menos vender tanta parafernalia y más hechos y resultados oye lo último que sé que hace poquito el parlamentario Iker Iker Casanova creo recordar ha habido por ahí una especie de centro para hablar de Esquerra Aldea y tal ¿cómo veis la zona de Esquerra Aldea? Bueno pues Esquerra Aldea es nuestra comarca sabes que ahora se viene Mercabilbao ¿no? Algo oído se viene Mercabilbao que ha estado en las bajos de Basauri en los últimos 50 años hacia Hortuella hacia Hortuella en 4 o 5 años este tema lo vamos a dejar para la siguiente porque me interesa contarte esto del proceso de Esquerra Aldea que vamos a hacer en Baracalde que tiene mucho que ver con todo lo que te acabo de contar ¿te parece? yo encantado ha sido una cosa que le he oído esta mañana a coro en el informativo hablar que se han llegado los oyentes que van a quitar Mercabilbao de Basauri y se lo traen aquí a Esquerra Aldea y tal no sé si para bien en principio es a Hortuella a Hortuella Hortuella Barcato es la zona de al lado nuestro Esquerra Aldea en Esquerra Aldea estamos 4 municipios Baracaldos, Estado Porto y Santurzi somos una comarca con más de 250.000 habitantes que se dice pronto donde nos encontramos además los municipios que luego estamos más poblados del País Vasco ¿y qué pasa con Esquerra Aldea? pues que es una comarca que fue la locomotora industrial de este país pero que pasó de ser eso a ser ahora mismo la comarca que arrastra los peores datos de desempleo de pobreza de renta per cápita que de alguna manera aquella política que se hizo de desindustrialización de toda esta margen izquierda nos llevó a no tener una alternativa mucho más allá de lo que hablábamos cuando empezábamos la entrevista a ser una comarca de hipermercados y de almacenes con toda la precariedad que eso trae y que de alguna manera desde H Bildu nos queremos revelar ante esta situación y queremos que a Esquerra Aldea se le dé la oportunidad y se le devuelva todo lo que ha aportado en términos de riqueza a este país ofreciéndola un futuro un futuro estable ¿no? entonces el gobierno vasco vemos que es insuficiente lo que está haciendo para nuestra comarca para la margen izquierda ¿no? sí que es verdad que en 2021 se presentó un plan estratégico pero que no tenía ni participación social ni tenía un carácter integral ni siquiera tenía presupuesto y nosotras desde H Bildu decimos es que Esquerra Aldea necesita un plan estratégico digno y que dé futuro a todos y todas las que estamos aquí ¿no? entonces nos sentamos y decimos pues ¿qué vamos a hacer? pues vamos a hacer un proceso un proceso muy ambicioso ¿no? partiendo de la visión y la aportación de la propia gente que vivimos y trabajamos aquí es decir si las instituciones no hacen nada por nosotras nosotras nos vamos a poner en contacto vamos a hablar vamos a escuchar y vamos a ponernos en manos a la obra actualmente ahora mismo este mes acabamos de empezar con más de 50 reuniones con agentes comarcales agentes socioeconómicos empresariales sanitarios sociales y tenemos ya previstas más de 200 reuniones con agentes de cada pueblo de Santurchi de Porto de Sestau de Baracaldo ¿qué queremos? pues que esas entidades esos sectores nos aporten cuál es el futuro que cree cada uno desde su ámbito para Esquerra Aldea eso lo vamos a complementar con un montón de informes y con un montón de propuestas de expertos que también nos ayuden de alguna manera a colocar localmente cómo enfrentar los créditos los retos y después vamos a trabajar con las personas de nuestra comunidad para hacer un plan estratégico que sea una alternativa socioeconómica para revitalizar Esquerra Aldea ese es nuestro objetivo fuera parte del trabajo que hacéis a nivel de cada municipio eso es en el caso de María Solar en Baracaldo en el caso de Portugalete otro compañero creo que era mí Iker Iker en el caso de Sestau o de Santurchi fuera parte de que trabajéis para cada municipio el uniros para ver la demanda que en Globo o en Grupo tendría lo que es la margen izquierda Santurchi por tus Sestau y Baracaldo eso es porque nos une mucho y hay una demanda y una deuda histórica oye pero que tú has dicho no no eso lo he dicho siempre empezó con el PSOE con Felipe González el tema de la desindustrialización y las crisis económicas que tuvimos en la década quedó recordar 90 en los 90 con el cierre de 100 de empresas y empezó con el PSOE sí al final los partidos de aquí y allí lo que han hecho ha sido llevarnos la comarca que era puntera que ha dado toda la riqueza a toda Euskal Herria en el tema de la industria de no sé qué va a una ciudad bonita y tal sí no te digo que no pero ojo que ha habido gente que ha dejado los riñones hay futuro y hay proyecto para Esquerra Aldea fuera de los que lo quieren hacer vender los que nos están gobernando en términos medioambientales con un modelo industrial renovado en términos sociales y de igualdad que dé respuesta a los verdaderos retos de la juventud o sea hay proyecto para Esquerra Aldea y por eso nos hemos puesto a ellos desde H Bildu porque queremos que hay que revertir esta situación y devolver a la margen izquierda lo que se merece y en ese proceso nos hemos aventurado ahora siempre aportando siempre con ganas de mejorar la vida de la gente que ese es nuestro objetivo ¿Vas a volver? Sí A ver no le he despedido todavía pero vamos le digo oye Volveremos ¿Qué película decían eso? ¿Volveremos? Volveremos No, no que sana Volveremos no me acuerdo de quién Una y dos minutos de la tarde María Solar es concejala de Euskal Herria Bildu en Baracaldo Claro desde el mundo político las cosas se ven de una manera desde el lado de los ciudadanos es que todos hacen lo mismo es que no hacen nada es que unos nos prometen una cosa otros nos prometen otra y luego al final Monedero dale a la razón en el tema del aparcamiento pero si es que yo yo de verdad que soy pesado me acuerdo un día que vino Tonchu y yo le le hablaba de los puñeteros contenedores de recogida basuras que ponían todos los cruces y tenías que sacar el coche y no tengo coche pero me lo contaban los oyentes de Mone es que este señor bueno, él no en este caso era ¿cómo se llama aquel concejal que hubo? bueno, uno de urbanismo y tal que no quiero recordar como Don Quijote de hecho tenía cierto parecido y me acuerdo que lo dije aquí en la radio y te juro esto os lo juro que fue textualmente así alguien le llamó a Tonchu que estaba con una ministra en no sé si en Portu o en Buenavista y tal y me llamó y dice Monedero estoy de los contenedores hasta los cojones y me quedé así digo pero a ver si hay una queja de un vecino y tal me dice ni quejas ni hostias tal cual os lo digo en serio ya sé que tengo el micrófono abierto ya lo sé y claro y todo era porque cuando se planteó el poner los contenedores de recogida basura no es lo mismo una persona que está en un coche conduciendo a que te lleve alguien gracias María a que te lleve alguien o cojas el autobús o vivas en la calle entonces te ponían los contenedores te ponían los contenedores en el mismo cruce tenías que sacar medio coche digo joder pues ponlo en la otra punta que el coche el acceso a la carretera no tienes que sacar el coche te van a pegar una hostia cuando viene el otro y perdón por ser tan vulgar hablando hay que pensar en un modelo de ciudad al final que responda a las necesidades un poco de las personas de los viajantes oye sabes lo que tardaron en cambiarlo 20 días cuando hay interés te digo otra cosa no interés no pues estaba a ver otra cosa el tema cuando se hizo la canalización de los autobús la canalización de algunas calles canalización no joder estos pivotes que se ponen pivoten un poquito de acera en algunas calles para dirigir el tráfico y dices va para que no se pasen ese carril como las isletas isletas esto verídico yo no me invento cosas de estas de mi pueblo porque no es para inventárselo conductor de la línea 41 ellos trabajan en la carretera ellos van en los autobuses ellos van conduciendo bueno pues en algunas zonas pusieron las isletas tan estrechas que el autobús se tenía que subir por encima de las aceras típico concejal que cogía el autobús para ir pues un día un conductor de forma como te estoy hablando yo ahora que no te tienes por qué sentir agredido o agredido o molesta o molesta cuando estás desarrollando tu trabajo comentario que le hizo un conductor al de urbanismo oye mira que de estrecha habéis dejado esto joder que no se puede pasar con el autobús que te subes a la acera y al final acabas o reventando la rueda o reventando las aceras y tal no volvió a coger el autobús te lo digo en serio por eso es tan importante ¿sabes lo que hicieron al de un mes? volver a picar otra vez la carretera para hacer las isletas más anchas pues claro habían hecho para un carril para un coche va un camión un autobús y tal y se queda ahí dice ¿qué hago ahora? no es que tal y cual pues estas cosas a veces hay que contar con la oposición y con la gente del pueblo sí sobre todo con la gente del pueblo que me estoy calentando perdona María pero es que me caliento con las cosas ya sé que no soy el más apropiado porque luego soy muy injusto yo con las cosas pero las de mi pueblo es mi pueblo Baracaldo es mi pueblo y me da igual una historia que la otra me gusta mi pueblo bonito y que no salgan las noticias solo por cosas malas y que tampoco se venda una imagen de algo que luego bueno una y seis de la tarde María Solar ¿te ha quedado ¿te ha quedado algo pendiente? muchas cosas pero ya tendré oye que no se me enfaden los de Mechaldea los de la zona minera por favor que he mezclado yo ahí Esquerraldea con Mechaldea yo creo que ha quedado claro pero que era porque venía por aquí para nuestra zona que al fin y al cabo margen izquierda y zona minera es nuestro grupo de unión luego está ahí una cosa llamada Bilbao y hermanas naturales claro luego está ahí una cosa llamada Bilbao y luego hay Pijolandia al otro lado pero nosotros limitamos de esa manera y perdón luego Castrurdiales y tal es otra jugada es otra historia María un auténtico placer Esquerricasco nos vemos gracias un beso vas a ver que bronca te va a caer monedero vas a llenar el mar de lágrimas en un día como el de hoy y lo que es lo que es bueno Gracias.